MÁGASÍN DE NOCHE Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Ucaramanga, nuestros estudios ubicados en la Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. A ustedes en los diferentes sitios donde a través del sistema de Digitel nos recepcionan, de igual manera a través de las redes sociales a la distancia, a quienes constantemente y permanentemente nos envían sus mensajes, sus opiniones, sus recomendaciones, cordialísimo saludo. A los sistemas en las diferentes provincias que también nos retramiten esta programación, esta parrilla que se desarrolla a través del Canal 2, cordialísimo saludo. Soy Luis Eduardo Arias, que en compañía de todo el equipo de producción, les invito para que a partir de este momento nos acompañen en este recorrido con los temas que vamos a abordar con nuestro invitado. A propósito, pues nos acompaña el señor Campo Elías Barajas, es el presidente de la Asociación de Juntas Comunales de Florida, Lanca, a quien damos la bienvenida, presidente, aquí a través del Magazine Noche. Muchísimas gracias, Luis Eduardo, y a este prestigioso canal. Hoy, pues, aquí acompañándolos y a ver qué hacemos y decimos sobre la acción comunal de nuestro querido municipio y departamento. A ver, a su vez, tengo entendido que usted es el vicepresidente de la Junta, del Departamento de Santander, ¿no? Es algo también relevante, algo para resaltar, pero también ya un tiempo considerable, ¿no, Campo Elías? De estar usted en estas líneas, en estos batallares de las juntas comunales, ¿cómo inicia? ¿Dónde inicia, Campo Elías? Ya llevamos, Luis Eduardo, más de 45 años en la Junta de Dirección Comunal. Iniciamos como líder comunal, presidente del barrio El Reposo, en nuestro querido municipio, Florida Blanca, y cuatro periodos ya como presidente y a su juntas, y como usted lo decía, Luis Eduardo, hoy en día, vicepresidente de la Federación Comunal de Santander, gracias a Dios y a mucho honor. Muchas satisfacciones, muchos sinsabores, muchas gratitudes, muchos honores, de todo, ¿no?, en este recorrido, Campo Elías. A ver, Luis Eduardo, usted también, que es un hombre público, sabe que los que somos, trabajamos en lo público y hacemos parte de estas organizaciones, ustedes como periodistas y nosotros como líderes comunales, pues tenemos de todo, como todo. Hay cosas buenas, a veces que nos va bien, a veces regular, a veces agradecidos, a veces desagradecidos, pero ahí seguimos, Luis Eduardo, ayudando a la comunidad, como también ustedes, pues gracias a Dios, comentando lo que pasa en nuestro querido municipio y departamento. Tal vez cuando nos encontramos así en los pasillos de la administración, en otro sitio público, pues lo vemos allá, se convierten ustedes en voceros, en mensajeros, en los que a veces contrapuntean, si pudiésemos decir, a veces, pues, de pronto, el llevar esas vocerías con la administración trae sus inconvenientes también, ¿no, presidente? Todo, todo, todo lo que uno haga en lo público, en lo privado, todo tiene sus inconvenientes, pero cuando hay amor por la profesión, siempre la tratamos de sacar adelante. A ver, cuando hablamos de Asojunta de Florida Blanca, presidente, hablemos, ¿cuántas juntas comunales hay en Florida Blanca? ¿Cuántas en la parte urbana? ¿Cuántas en el sector rural? Pues tenemos 168 juntas de acción comunal en nuestro municipio, de las cuales son 27 en la zona rural y el resto en la zona urbana. Siempre es un número bastante importante de juntas de acción comunal. Y seguimos constituyendo juntas para bien de nuestro municipio y progreso también, que al fin y al cabo, las juntas de acción comunal somos los que siempre llevamos el progreso a nuestros barrios y veredas. A ver, presidente, a veces el ciudadano de a pie, pues, dice, bueno, para eso elegimos a Campolíos allá, presidente de la Junta Comunal del Barrio El Reposo, a Pepito allá en la Junta de Acción Comunal del Barrio Altamira, Altamira, allí, bueno, en fin, todo lo pertinente, pero a veces se le olvida que también deben acompañar. Para eso los comités y listo, pero el ciudadano también debe acompañar cuando a veces hay jornadas, desde las más sencillas hasta otras, desde un ornato, un aseo, a veces un informe, en fin, todo lo importante. No, simplemente, para eso lo elegimos a usted. A ver, mire, desde que la Constitución del 91, que la Junta de Acción Comunal pasamos de lo público a lo privado, la gente siempre dice, no es que para eso lo elegimos, y uno en las capacitaciones dice, no, la Junta de Acción Comunal somos todos, nosotros lo que somos, los líderes, lo que somos es unos mandaderos, si lo podemos llamar así, a llevar la necesidad que hay en el barrio, en la vereda, en el corregimiento, en el municipio, a los entes departamentales, municipales y nacionales. Hoy en día nos ha tocado que ir hasta la nación, o sea, porque si bien es cierto que el presidente de la República nos ha empoderado, también es cierto que nos toca llegar hasta allá para poder trabajar y conseguir recursos para nuestro departamento, municipio, también. A ver, algo importante que tiene que ver en el campo de Elías, me decía, por ejemplo, ya sean dentro de estos periodos que usted lleva, y en este nuevo periodo, pues, lógicamente, pues, que tiene que ver la capacitación, la formación de ese líder allá, de esa vereda, de ese barrio, porque, pues, llega, lo eligen a esa persona, a ese señor, a esa señora, a ese joven, pero a veces, pues, desconocen muchas situaciones, ¿no? Es importante eso, la capacitación de esos líderes, es una de las tareas que se vienen realizando desde Asojuntas, ¿tengo entendido? Sí, sí, la verdad, Luis Eduardo, esa es la meta que nosotros tenemos, y sobre todo, en reunión que ya es con el señor alcalde, el doctor José Fernando, cuando hablábamos de la importancia que es de darle el cumplimiento a la ley, que es las 60 horas que se requiere cada comunal después de ser elegido, para poder hacer su gestión como comunal capacitado, y hoy estamos en esa función. El sábado estuvimos en el José Lías Puyana con 260 líderes comunales, donde vino el doctor Nicolás, en representación del ministerio, el doctor Guillermo Cardona, nuestro presidente y fundador de la ley comunal, presidente de la Confederación Nacional y fundador de la ley comunal, constitucionalista, y con él, con ellos y con el señor alcalde y los compañeros dignatarios de la asociación, venimos en esa tarea de capacitar a los líderes comunales y a capacitar jóvenes para el futuro y el mañana, para que la asociación comunal no se acabe, sino al contrario, los jóvenes vean la importancia que es ser líder comunal. A ver, Campolías, en esas capacitaciones, ¿en qué se insiste? ¿En qué se viene precisamente transmitiéndole en esa formación a esos líderes comunales? Esa capacitación prácticamente es para que cada presidente sepa sus funciones, el vicepresidente, cada dignatario sepa sus funciones, las comisiones de trabajo, todo eso para que cada dignatario sepa sus funciones y las desarrolla a cabalidad y no dejen, como lo decía usted anteriormente, dejen el presidente solo en su función, sino al contrario, que seamos todos unidos en bien de una comunidad. A ver, Campolías, son dado a que el ciudadano de a pie, pues a veces pierda la confianza, ¿no? Las instituciones, cuando hablamos del Congreso, son una de las más desperstigiadas, que no hay confianza, y así hablamos de otros entes. Entonces, ¿qué hacer para que la ciudadanía recupere esa confianza en ese líder comunal que por una u otra razón se ha perdido? En fin, para que haya una integración, no solamente del líder, sino todas en el barrio, en la vereda, en el entorno, y que es parte de eso, de recuperar esa confianza. Mire, hoy en día estamos, Luis Ebaldo, importante la pregunta, hoy en día estamos tratando de que volvamos a los anteriores, a los años, hace 50, 60 años, cuando salió la ley comunal, que todas las obras que hacíamos en esos entonces eran con ayuda de la comunidad, era donde el uno daba la limonada, así se llaman los famosos convites, donde vamos a hacer el salón comunal, vamos a arreglar la vía. Yo creo que los primeros caminos los hicimos con la acción comunal a pico y pala, los primeros puestos de salud, los primeros salones comunales, las escuelas, las vías, eso lo hacíamos con las juntas de acción comunal. Y hoy en día los gobiernos vienen haciendo eso, como tratando de incentivar a que las juntas de acción comunal sean las que hagan sus propias obras. Hoy en día, por ejemplo, en la administración pasada, la administración, ya hay varias administraciones que es el famoso banco de materiales, donde la administración da los materiales y la comunidad en su convite, con sus bazares, con sus actividades, hace los recursos para la obra a mano de las obras. Hoy en día, por ejemplo, tenemos la ley 1551, en el 2012, donde vienen unos presupuestos participativos que ya en Florida Blanca se está promoviendo la ley, la política pública de los presupuestos participativos. Es una ley donde nos lea al municipio para que X presupuesto, parte del presupuesto sea incluido en esos presupuestos participativos y sean acordados el uso entre la administración y la comunidad. A ver, Campos Lídez, cuando hablamos precisamente de la reforma que ha tenido la norma, la ley de comunal, también es reciente y que, lógicamente, dentro de esas había una, que eran los convenios del Gobierno Nacional. Pues, infortunadamente, tengo entendido que se cayó un artículo de esos, nuevamente tengo entendido que, de escuchar al Ministro del Interior, se está replanteando para que nuevamente quede incluida, es decir, estas obras de baja intensidad directamente entre el Gobierno Nacional y la Junta Comunal allá del barrio, la vereda o a sus juntas, en fin, todo lo pertinente, es parte también de esa confianza, de los cuales, pues, también el Gobierno Nacional, pues, ha querido descentralizar para no depender necesariamente, si bien es cierto que un alcalde está en la obligación y un gobernador, pero también en cierta autonomía con el Gobierno Nacional. A ver, mire, yo quiero decirle, Luis Sebardo, que los convenios solidarios siguen vivos. Por la ley 1551 habla ya de los convenios solidarios. Y en la ley 21, de 66 del 2021, también habla de los convenios solidarios. Quien demandó, demandó fue la ley 80. Y nada tiene que ver con los convenios solidarios. Decirle de contratación. De contratación. Si nosotros los convenios solidarios siguen vivos, por la ley 1551 y por la ley 21, de 66. Ya únicamente estamos esperando, según nos decía nuestro presidente de la Confederación Nacional, que estamos esperando que Colombia compre eficiente, saque una circular donde le va a decir a la comunidad, donde le va a decir a Colombia y a la Junta de Asociación Comunal que nuestros convenios solidarios siguen vivos y vigentes para la comunidad. Ya nosotros tenemos placas huelgas. A Sojunta nos ganamos un convenio solidario para la capacitación por 145 millones, que ya estamos esperando que nos lo sirven para ejecutarlos. Las placas huelgas. Ya estamos todo eso. O sea, la tranquilidad para la comunidad es que quien demandó, demandó fue la ley 80, más no la ley 1551 del 2010, ni la ley 2166 del 2021. Nuestros convenios solidarios siguen vivos y vigentes. Hecha esta aclaración, la verdad que es importantísimo. Campo Elías Barajas, presidente de la Asociación de Juntas Comunales de Floridolanca, la segunda ciudad del departamento, la ciudad de las Obleas, de los caracolíes, hemos invitado en el día de hoy a El Magazine de Noche. A ver, presidente, cuando hablamos precisamente ya de cerca de ocho meses largos que llevan los administradores locales, hubo plan de desarrollo en el cual, pues, me imagino que a sus juntas participó en confeccionar, en fabricar, como se llama el término, que es la brújula precisamente de inversión de los cuatro años de los mandatarios. ¿Qué participación tuvo y en la que fue tenida en cuenta en ese diseño del plan de desarrollo en Floridolanca, Campo Elías? A ver, nosotros en Floridolanca, pues, hicimos varias reuniones con las juntas de acción comunal, algunos compañeros acompañaron en el Consejo. Lo único que se nos quedó por fuera es que la ley 2166, artículo 43, dice que el plan de desarrollo de las juntas de acción comunal, en este caso de la asociación, debe ser articulado con el plan de desarrollo municipal. Aquí Piedecuesta ya me decía la compañera María Isabel Álvarez, que aquí sí quedó incluido. Aquí estamos mirando con el señor alcalde para que tratemos de hacer esa articulación. Pero, en resumidas cuentas, estamos bien porque se está viendo la participación de la comunidad en el presupuesto. Hoy en día ya nosotros estamos organizando nuestra política pública comunal. Quedó en una meta en el plan de desarrollo. También quedó la meta de los presupuestos participativos. La celebración del día comunal, que lo voy a invitar Luis Eduardo para ese día, que siempre acostumbramos en Floridolanca a hacer el homenaje a los comunales. Y ya todo eso quedó dentro del plan de desarrollo. Esperando que se ejecute y se cumplan todas las metas y que todo sea en favor de la comunidad. Para incluir lo que se debe hacer, ¿nuevamente tiene que ir a acuerdo municipal? Sí, vamos a tratar de hablar con el señor alcalde para que sitio unas a unas extras y articule el plan de desarrollo. Esa es una recomendación que nos dieron en la capacitación del sábado pasado. ¿Ya se ha armonizado con el torre José Fernando Sánchez? Hemos hablado de todo eso y esta semana nos vamos a tratar de reunir para pedirle que lleguemos a un acuerdo. Tenemos varios concejales ahí, amigos dentro del consejo, que fueron comunales, que fueron parte de la asociación. Y yo sé que no hay ningún inconveniente. No hemos tenido hasta ahora inconvenientes en eso. Como todo, hay algunas cositas, unos desacuerdos, pero es muy difícil poner de acuerdo a todos. A ver, Campo Elías, cuando hablamos precisamente de lo que es el banco de proyectos que en todo municipio lo debe haber, el departamento a nivel nacional y el banco de materiales también, Florida se ha caracterizado como medio de comunicación y personalmente he estado acompañando en algunas versiones anteriores, de administraciones anteriores. Es característico eso, es decir, antes, no sé si está entre los mismos convenios con las juntas comunales o esa parte, la entrega de materiales, en fin, todo lo pertinente para las obras prioritarias de ese barrio, de esa vereda. Sí, ya incluso el señor alcalde decía que en las otras administraciones se daba un banco de materiales en los cuatro años. En esta vez parece que va a ser, según la versión del señor alcalde, va a ser el banco de materiales anualmente. Entonces ya va casi que a cuatriplicarse el apoyo del alcalde y nosotros tenemos que, como comunales, pues rebuscarnos la obra de mano. Pero así es que deben de ser las obras para darle el sentido de pertenencia a las juntas de acción comunal. A ver, por solicitud, por planteamientos, por el sumarse a la fabricación del plan de desarrollo de Florida Blanca, ¿qué fue lo que más hizo énfasis a sus juntas, ustedes como comunales, para que dentro de estos cuatro años sea ejecutable en la administración de José Fernando Sánchez Carvajal? No, nosotros radicamos nuestro propio plan de desarrollo de la Asociación Comunal de Juntas de Florida Blanca y ahí va prácticamente, pues unas metas de las que nosotros llevamos ahí están dentro del plan de desarrollo de la administración. Bastante, en ese caso del banco de materiales, la atención a los comunales, las capacitaciones, pues ya se han venido ejecutando. Lo más que uno pide es, primero, la atención a los comunales, que se le dé el sentido de pertenencia al líder comunal, que se le atienda, que los secretarios de despacho atiendan las luchas comunales y hasta hoy hemos tenido, pues, en algunas secretarías, no voy a decir cuáles porque no me gusta, no hemos podido así como que los secretarios se pongan en contacto con nosotros, pero sí puedo decirle, por ejemplo, secretarías como la Casa de la Cultura, con Oliverio Solano, secretarías como la del Secretaría del Interior, la Secretaría de Infraestructura, el secretario jurídico, han sido secretarías que han venido, el secretario de Educación, un excelente funcionario, secretario de Hacienda, hay unos secretarios que han venido cumpliendo con la atención a los líderes comunales que al fin y al cabo eso es lo que nos interesa. Tuve la oportunidad, precisamente, el jurídico Miguel Anderson Beltrán, es concejal de Florida Blanca, hoy está frente a ese, en torno, pues, es una responsabilidad hoy de un Estado que como Estado debe respetarse una normatividad y la parte jurídica es fundamental, en esos aspectos, como usted lo dice, es articular que funcionarios que están ahí, pues, es eso, articular para que una administración marche, y eso es importante lo que usted resalta, secretarías que están con los oídos abiertos, que están precisamente oyendo las sugerencias, en fin, porque a veces se encierran en las oficinas y realmente no oyen a los voceros de las comunidades. No, sí, yo sí he recalcado bastante eso, que el secretario a veces uno lo llama y le dice, mire, va a ir este líder comunal para allá y le abren las puertas, y de eso es que se trata porque, al fin y al cabo, nosotros somos unos mandaderos de la comunidad. Lo que hacemos es coger el mensaje y llevarlo hacia la administración, a las diferentes secretarías. Eso sí, en eso sí, hay unos secretarios que han sido excelentes con las juntas de acción comunal. A ver, Campolías, acá los alcaldes del área metropolitana, incluso, señor gobernador, en campaña, el año anterior se hablaba de varios temas, pero dentro de eso era seguridad y movilidad. En el caso particular, ustedes, que son voceros de los diferentes barrios, de las veredas, de la segunda ciudad del departamento, ¿en ese aspecto qué podemos decir? Movilidad y seguridad de Florian Blanca. La seguridad, la seguridad es un flagelo que nos tiene jodidos a todos los colombianos y a los santandereanos. Gracias a Dios, Santander no tiene todavía y que nunca la vaya a tener presencia de grupos armados. Se dice que por ahí en algunas partes ha habido, pero gracias a Dios, Santander decimos limpios, un poco limpios en eso, pero tenemos muchos problemas con la delincuencia, con la drogadicción, las ollas, todo eso es lo que hemos venido nosotros denunciando, diciéndole a las administraciones municipales y a la departamental, por favor, hagamos algo, hagamos algo, porque la verdad, la inseguridad es bastante crítica, la movilidad, pensamos que en Florian Blanca el alcalde va a construir unas vías, el intercambiador de Marpollo, la paralela, seguir la paralela, la travesal oriental, todo eso por movilidad, pero la verdad que en estos pocos, en estos ocho o diez meses, ocho meses que llevamos, pues usted lo sabe que el primer año, pues prácticamente es organización, esperamos que en el segundo año se vea bastante la seguridad y la movilidad solucionada en nuestro municipio y el área metropolitana y en el departamento, por supuesto. Pero, Campolea, se dice popularmente, coloquialmente, que así como es el desayuno, es el resto de comida del día, ¿no? Pues uno dice a veces que eso se dice, pero hay que esperar, ¿no? Pues tener fe en Dios, que les vaya bien, porque la verdad, la seguridad es un problema de, no sé, no sé porque nosotros como líderes comunales ya nos da miedo hablar y nos da miedo decir algo porque por eso nos han asesinado muchos líderes a nivel nacional, porque uno habla y muchas veces termina vendiendo su propia seguridad y su propia vida. A ver, movilidad, una transición, yo estaba en varios barrios, ahí en el reposo, ahí en el, bueno, en varios barrios y a veces uno oye al ciudadano de a pie, a ustedes como comunales, que esta transición del transporte convencional, el pirata, el metrolínea, en fin, todo lo pertenece, llegó un momento en que ni el uno ni el otro, ¿no? Y eso también alteró la seguridad por la piratería y que lógicamente el convencional también sacaron los vehículos, metrolínea no cubría las rutas, en fin, ahí donde está usted, estuvo el gerente de metrolínea, ¿no? Que precisamente 114 rutas se habilitaban en el área metropolitana y que Florida iba a ser una de las más nutridas en esta reingeniería, que se iba a hacer metrolínea ya en un salvavía, si pudiésemos decir, en torno a eso, ¿no? Porque comunicar, qué sé yo, un barrio, un barrio, el sector de la cumbre que por algunos momentos se encontraba incomunicado, quien necesitaba desplazarse por decir algo hacia el centro o hacia el sector de Papiquero, Piña, o hacia otros sectores, pues se veía casi que incomunicado. En esta reingeniería, en esos primeros cambios, en esos primeros días, ¿cómo ha notado? ¿Qué le han dicho los demás comunales, Campo Elías? No, nosotros nos reunimos con el gerente de Metrolínea y nosotros le decíamos que ojalá, o sea, la culpa de la piratería es culpa de los mismos gobiernos y del mismo sistema, si lo podemos llamar así. Uno ya quisiera que volviera a lo que había hace unos 20, 25 años, que eran las diferentes rutas que iban a todos lados, pero él nos asegura que va a volver la tranquilidad y la seguridad porque es que al sistema no estar funcionando como es, pues ellos mismos le dan la base a la piratería. ¿Cómo hace usted para comunicarse rápido del reposo, por ejemplo, al centro? Toca buscar un pirata o pagar carro, o buscar una moto pirata o un carro. Entonces, todo eso es así. Importante llegar al destino correspondiente. Al destino y usted tiene que buscar la forma de llegar. Ahora, por ejemplo, lo que dice usted es que hay sectores incomunicados. Uno no puede ir del reposo o de la cumbre a las clínicas, a la Ardila Lul, a la Pusoná, no puede porque no hay, le toca pagar los transportes. Al sector de Palomitas. Al sector de Palomitas. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Qué coge? Un pirata. Un pirata, una moto o un carro pirata. Hoy en día han salido ya muchas aplicaciones y ya casi cobran lo que cobre el bus. Esperamos, entonces le decíamos a Yair Manrique que mirara cómo y que se cumplan las rutas. No es que ofrezcan que van a ir cada diez minutos y pasen cada media hora porque seguimos incentivando el transporte informal. Campolías Barajas, presidente de la Asociación de Juntas Comunales de Florian Blanca es nuestro invitado hoy a El Magasín de Noche. A ver, Campolías, cuando hablamos precisamente también de todos esos procesos de Florian Blanca que sigue creciendo, la segunda ciudad del departamento, en fin, todo lo pertinente, pues, también hay otra brújula, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. fue demandado en su debido oportunidad, algunos artículos fundamentales se cayeron, dentro de eso las licencias de construcción que en este momento no se pueden otorgar sino las que estaban, en fin, todo lo pertinente. ¿Pero en qué forma sigue afectando allá la pequeña obra familiar en el barrio, el mismo crecimiento de Florian Blanca en su ordenamiento en el orden que dice el actual manatario del eslogan? Sí, sí, sí. A ver, eso del Plan de Ordenamiento Territorial en Florian Blanca y casi que en toda parte está pasando Florian Blanca lo del nombramiento del personero. Se nombra, se cae, se hace, se cae, se aprueba, se cae y este es un vaivén que uno ya ni cree en lo que vaya a pasar con el... Y trae incertidumbre en todos los aspectos. ni cree ni hay incertidumbre como dice usted en lo del Plan de Ordenamiento Territorial al igual con el nombramiento del personero de Florian Blanca. Ahí estamos otra vez con interinidad porque ya hay concejales ahí con problemas por eso y uno no entiende y yo digo que cuando uno hace las cosas bien no tiene por qué caerse. Afortunadamente Florian Blanca ha tenido un proceso y hace años atrás pues era también mucha incertidumbre que repercutía en todos los aspectos en el desarrollo de la segunda ciudad. Después hubo como una calma pero al rato nuevamente vienen las turbulencias. es que Florian Blanca es un municipio aparte de todo uno creía que era más difícil hacer política en Barranca o por la zona como es y todo y Florian Blanca ha sido un municipio bastante duro para hacer política por el liderargo la clase de liderargo que hay muchas cosas que influyen en los procesos que se hacen en Florian Blanca y eso es lo que llevó a caerse el plan de ordenamiento y eso es lo que ha llevado a caerse la elección del personero. A ver en Campolías ha habido polémica incluso a nivel nacional precisamente la participación del líder comunal incluso hubo la constitución de un partido comunal a nivel nacional ¿cómo ve su óptica desde esa participación política en materia electoral local regional y nacional de ese líder allá del barrio de la vereda? Pues ahí lo que yo le digo sigue igual o sea la certidumbre se han venido tratando como hacer unos procesos pero que no no sé ahí como que queda uno todavía en espera a ver qué puede pasar Algo importante Campolías que uno escucha también a los diferentes líderes comunales en los diferentes municipios en el departamento en fin que tiene que ver que a veces a su junta de los municipios pues no cuentan con una sede propia es decir donde puedan capacitarse donde puedan reunirse donde las diferentes actividades se programan en fin todos los aspectos porque hay veredas distantes y que necesitan llegar a un sitio qué sé yo para eso para el reencuentro para la capacitación ¿cómo estamos en Florida Blanca referente a este tema? A ver Florida Blanca sí gracias a Dios hemos contado con la suerte de haber construido salones comunales en varios barrios vereas no pero en varios barrios sí hemos logrado tener los salones comunales hoy en día la ley también porque antes le habían quitado la posibilidad a los gobiernos para que nos construyeran los salones comunales porque se decida que somos sobre la constitución del 91 nos dejó como entes privados y eso prohibía pero hoy en día la ley 2166 la 1551 nos dieron la oportunidad para que los administradores nos construyan los salones comunales hoy en día con el ofrecimiento del gobierno nacional a los predios que tiene la SAE que ha adquirido la SAE por cuestiones que los han quitado o por cuestiones de droga de toda esa cuestión hoy en día el gobierno nacional ha dicho que la SAE nos lo debe entregar a la Junta de Acción Comunal y estuvimos la semana pasada en Bogotá hablando con la directora de la SAE la que maneja los predios urbanos y estamos haciendo la gestión para ojalá cada cabecera del municipio si hay un predio lo puedan adquirir yo estoy haciendo en Florina ¿en algunos sitios de esos disponibles? si hay varios sitios disponibles estamos en la documentación para adquirir eso no solamente para el servicio de los comunales de Florida Blanca sino como le decía usted anteriormente que llegue un comunal de otro municipio y tenga por lo menos donde llegar a sentarse un rato a descansar un rato eso lo estamos haciendo con la Confederación Nacional buscando unos predios que nos sirvan para el servicio de la comunidad yo le decía a la doctora un predio que lo cuide la SAE le cuesta un celador día un celador de noche mantenimiento mantenimiento vale 12-15 millones nosotros lo recibimos de él nosotros le sacamos provecho en favor de la comunidad y le ahorramos plata al gobierno a ver Campolías cuando hablamos precisamente de lo que tiene que ser labores que usted realiza usted a su vez tengo entendido pues es el vicepresidente de la Asociación de Juntas Comunales del Departamento de Santander hablemos de esa labor también que no solamente en Floridablanca que con eso nomás se tiene pero en el departamento también y a su vez también pues es un enlace una articulación con la Confederación y lógicamente pues es un gobierno centralista que todavía estamos y que se depende mucho del gobierno central de Bogotá si nosotros estas gestiones que vamos a hacer que yo le decía que estuvimos haciendo en Bogotá la semana pasada era para mirar en las cabeceras de provincias y hay predios que se los den a las asociaciones para que allí lleguen a los comunales y tengan donde reunirse también estuvimos mirando lo de las placabuelas para el departamento paneles solares estamos haciendo una gestión con los compañeros de la Federación Comunal de Santander gracias al apoyo que hemos tenido en el gobierno nacional donde hay muchos ministerios que nos han abierto la puerta y hemos ido con nuestros propios recursos a hacer gestión para nuestro departamento y hemos logrado algunas cositas y aspiramos que en el año entrante que es el año interesante para la política a los que no nos gustan los colombianos a participar de los comicios entonces ya se viene esperamos que el gobierno nacional pues que ha venido predicando el fortalecimiento de las juntas de acción comunal o sea ojalá sea Santander uno de los beneficiados en los tantos proyectos que está ofreciendo el gobierno nacional a ver con el gobierno departamental que lógicamente pues él dice que está descentralizando con el plan unificado en fin todo lo pertinente se han reunido en torno a sugerencias solicitudes también de los comunales del departamento si nos reunimos hace como unos cinco meses con el señor gobernador nos ofreció unas cosas pero no hemos podido volver a reunir no hemos podido echar adelante nada hemos estado ahí tratando de pedir cita con él para ayudarle a sacar el departamento adelante y que él nos ayude a sacar nuestra organización también adelante en pro de nuestros 86 municipios del departamento a ver me imagino que lo de Florida usted como asojunta Florida pero las asojuntas también departamental pues son necesidades tenemos muchas ¿no? pero cuando hablamos de prioridades en el caso particular dentro de esas mismas en Florida y en el departamento ¿a qué hacemos referencia a Campo Elías? por parte de ese pedido de esa solicitud de los comunales a ver la necesidad y el pedido de los comunales a nivel departamental digámoslo así es la seguridad es la movilidad lo que usted decía las vías en las vías a las diferentes provincias uno va aquí por la vía Málaga y sigue la carretera nosotros le pusimos esto para y continúa no sé me acuerdo porque va uno y no sé si usted va a arrancar hay letreros que dice pavimentado termina la pavimentación sigue tal entonces es una vía que sigue lo mismo va uno por los casi por todo el departamento la malla vial acabada total puentes acabados y es lo que piden todos la cuestión de los campesinos el apoyo para ellos los climas este clima que está haciendo hoy en día los pobres campesinos bregan mucho por el agua bregan mucho mucho o sea uno a veces dice uno sabe que ellos traen para uno asustir en la ciudad pero muchas veces no se les pone cuidado y ese es el sentir de todos los comunales del departamento que se les escuche que se les atienda que se les ayude con las vías que se les ayude con los acueductos muchas que ni nos ponemos a numeralas aquí no acabamos Luis Eduardo pues eso es cierto campesinos son innumerables de las solicitudes que le hace el ciudadano al comunal y el comunal pues sigue la escalera y que prácticamente pues es un gran número de necesidades a ver hablaba en días pasados informalmente con el director de Inder Santander me hablaban también algunos comunales incluso de Florida algunos de Girón con que tuve la oportunidad en días pasados de dialogar referente a esos juegos que se realizaban también como recreación que es parte fundamental para las comunidades y los comunales no son ajenos y que una convocatoria pero que no fue sin tonizón y que prácticamente improvisada en fin todo lo pertinente referente a eso también que podemos decir Campo Elías a ver mire los juegos nacionales primero los aplazaron varias veces lo segundo los municipios muchos municipios le pusieron interés muchos por el plan de desarrollo la construcción del plan de desarrollo siempre impide mucho o sea yo no es que defienda las administraciones en el primer año de gobierno pero siempre digo que uno a veces se lleva un tiempo en organizar la casa pero que hay que sacarle espacio a todo y lo que usted decía hay muchas cosas que lo que decía Pastrana lo que no haga en 100 días no lo hago y si no se hace no se hace pero sí hubo poco interés de las no solamente aquí en Santander yo voy a muchas reuniones con la Confederación Nacional y casi una gran mayoría no no hicieron esa gestión para realizar los juegos comunales que es más que todo como una integración de comunales porque también tenemos el derecho de hacer integración y de hacer deporte y muchos nosotros lo hicieron esperamos Florida Blanco y Tica va a hacer unos juegos interbarrios y me decían que el doctor Néstor Díaz que es nuestro enlace con el gobierno municipal nos decía que para el año entrante los que salieran campeones de ahí pues los vamos a llevar a los juegos comunales el año entrante a ver ese tiempo que usted lleva como servidor en las juntas comunales en ese liderazgo pues es constancia es perraquera es sacrificio es aguantar ¿qué ha sido la característica precisamente volviendo al cuento de Campoelías Barajas como presidente de esas juntas con sabores y sin sabores con abrirle la puerta y otros que le voten por la cara la puerta en fin ha sido una una constancia y prácticamente se le vuelve uno el cuero de cocodrilo que ya pues me hace poco caso a los a los a los decires porque muchas veces lo hacen por envidia porque uno sabe que en esto no se ganan así como se ganan amigos se ganan enemigos pero que hemos venido como le decía anteriormente es un llevamos en la sangre el jerargo comunal que cuando empezamos con la acción comunal se nos quedó en la sangre y hoy en día ya casi muchas veces uno cambia hasta la familia para ir a cumplir a la a los temas de la acción comunal así como como le indagaba anteriormente referente tengo entendido que hay una oficina donde a su juntas Florianlanca tiene disponible la administración que es también parte fundamental para la atención en fin de los mismos comunales para razones para correspondencia en fin todo lo pertinente si mire yo si gracias a Dios mientras que yo he sido presidente que yo he sido presidente yo siempre he tratado y he corrido con suerte que las administraciones me han dado las herramientas para atender yo solamente con tener una oficinita la oficinita a mi es pequeñita pero es donde llegan los comunales y tengo mi oficina para atenderlos y no es para mí es para ellos estamos buscando la forma de tener una casa grande ahí que yo sé que si Dios nos ayuda podemos de pronto coronar una casa ahí con la ESAE y es para el servicio de los comunales y de la gente campesina y así como en la vereda como en el barrio pues ese equipo en las ojuntas también pues tengo entendido que es un equipo que está alrededor si bien es cierto que la batuta en este momento la lleva Campolías ahí en las ojuntas pero es un equipo también de copartícipes de que empujan de que están también haciendo coro no gracias a Dios tengo un equipo de la junta directiva de las ojuntas todos los dignatarios siempre están a prestos a ayudarme y apoyarme siempre gracias a Dios es muy poca la oposición que tengo siempre lo que se diga se hace de común acuerdo con todos y esa ha sido siempre mi función empecé en la asociación de juntas como conciliador y ese es el lema mío más que ponerse uno en contradicciones es mejor las conciliaciones ¿cuántas juntas? es que me dice que hay tanto en el sector urbano como rural 168 hay unas inactivas pero hoy en día tenemos activas 150 le pregunto a algunos concejales de Florida o cualquier municipio en particular ¿cómo está la relación con el ejecutivo? le pregunto a algunos integrantes del gremio también de otros gremios pues ¿cómo está la relación con el ejecutivo? con el que tiene el lapicero le pregunto a las ojuntas pues es la representación de toda una comunidad pero a veces pues de pronto hay malos entendidos a veces quienes pues se intrigan ¿no? que ahí se presentan situaciones hasta en las mejores familias de esa relación de las ojuntas con José Fernando Sánchez Carvajal como alcalde de Florida Blanca ¿cómo están las relaciones? hoy gracias a Dios empezando la administración pero no eran las más buenas hoy en día gracias a Dios pues la relación de las ojuntas con el señor alcalde están bien bien gracias a Dios porque yo me reuní con él hace como unos 15-20 días le digo doctor necesito hacer una capacitación listo tiene la logística tiene los almuerzos tiene esto le dije doctor hay que llevar a unos congresos si Campo Elías sácale hoy las relaciones han mejorado al 100 a ver Campo Elías si pudiésemos decir no tanto una división política pero si una división administrativa cuando hablamos de Florida las comunas recientemente en las pasadas elecciones se eligieron los cediles en qué forma también se articulan todos esos piñones de lo que tienen que ser las comunas de los cediles y las juntas comunales a ver uno no puede ponerse a veces a decir porque primero siempre me he sido muy frentero hoy en día pues las relaciones con los cediles pues son normales ellos por su lado nosotros ellos por su lado trabajando por la comunidad y nosotros por nuestro lado la Junta de Educación Comunal trabajando por nuestros barrios que es el deber que tenemos y fue lo que nos encomendó la comunidad decía el señor alcalde precisamente tuve la oportunidad personalmente de hablar ahí en lo que fue la entrega del ganador del afiche del concurso de duetos hermanos Martínez que se va a desarrollar con otro aniversario de Florida Blanca en el mes de noviembre y manifestaba que muchas cosas pues es con músculo financiero que la parte financiera pues cuando él asumió no estaba muy bien pero que en este momento pues tengo entendido que el consejo de Florida Blanca le aprobó unos créditos considerables uno por 85 mil millones otro que tiene que ver con lo de catastro en fin todo lo perdiente pues va a haber dinero como se dice para satisfacer algunas necesidades unas de medio bajo interés densidad más bien a ver yo siempre digo que cuando se adquieren todos esos recursos y están ya aprobados pues uno que espera como comunidad que sean aprovechados y asignados al máximo en las necesidades de cada municipio se dice que es asegurar las cuestiones de la educación del PAE de los heladores de todo lo que requiere educación si eso es para eso bienvenido sea esos recursos porque la comunidad necesita si eso sale bien yo se lo he dicho a José Fernando le he dicho si usted hace las cosas bien al municipio le va bien y a la comunidad le va bien austeridad y priorización priorizar que es importante con la austeridad correspondiente esa inversión porque es que es un crédito es decir este caso el municipio a través de cualquier ciudadano pues va a aumentar la deuda además el eslogan que él tiene es recuperar Florida Blanca y recuperar es recuperarla en todos los en todos los los índoles de la vida en todas las esquinas en todos los ángulos que se pueda ver es parte de eso mire Campolías recuperar la creibilidad efectivamente he tenido la oportunidad de estar en varios escenarios con ocasión de del festival de música campesina en varios sectores he visto como la expectativa que hay por ejemplo en el turismo del parapente con sus inconvenientes de una u otra forma la recuperación ahí con con esas pinturas de armonizar el barrio Bucarica del sector de la hormiga donde también pues fue afectado por la actualización catastral y que todavía quedan ahí situaciones en las cuales pues me decían algunos ciudadanos de ese sector pues de una u otra manera han sido afectados de igual manera de lo que es el sector de la cumbre que es otra ciudad dentro de Florida Blanca con sus necesidades de todo aspecto pero me decían por ejemplo en un sitio cuando hablamos del turismo que son expectativas de ahí el parque tradicional del lago que recuerdo muy bien que tuve yo personalmente una invitación que me hicieron algunos líderes comunales de ese sector pues son expectativas que hay de recuperar estos espacios en torno precisamente por bien de la segunda ciudad por bien de los florideños por fin por bien de todo lo que es las expectativas de una ciudad como Florida Blanca Sí, a mí sí a mí sí me parece que recuperar todos esos espacios es importante importante por el embellecimiento por la presentación por la salud por muchas cosas porque en esos espacios se vuelve que hay los insectos y barrios lagos por ejemplo esos barrios hay vecinos son barrios bonitos pero que lástima que con esos y eso son malas actuaciones de los gobiernos porque cuando funcionaba ese parque que era de la lotería de Santander mucho yo creo que usted muchas veces fue con su familia y era bonito pero gobiernos que se les viene a la mente que van a modificar y terminan es empeorando los espacios públicos que han sido adquiridos para la comunidad Pues Campo Elías Barajas a usted como presidente de Asojuntas hemos hablado es una charla precisamente que nos da parte usted como presidente Asojuntas con una responsabilidad de llevar la vocería de veredas de barrios con inconvenientes con el que tocar puertas que armar proyectos que oír a los demás comunales en fin pues es una tarea que continúa ¿qué mensaje le envía a usted a esos líderes? a ese ciudadano para que recupere para que crea en ese líder comunal que hay inconvenientes que hay divergencias pero que es importante precisamente la unidad de esa vocería que ya es el líder cívico en materia de seguridad en materia de transporte a los organismos competentes que es el vocero que es el mensajero y que lógicamente pues es a veces el que volvemos a decir y que más de uno para eso los elegimos Miren, yo sí desde aquí gracias a usted Luisardo por darme esta oportunidad para decirle a los compañeros comunales de hoy los compañeros comunales de antes los futuros comunales decirle a los a los comunales de Colombia y decirle a Colombia entera al departamento y aquí a nuestros querida área metropolitana que el movimiento comunal es el movimiento es el movimiento más grande que cualquier partido político nosotros somos aproximadamente 75.000 juntas a nivel nacional cada junta de acción comunal tiene mínimo 20 dignatarios y mínimo tiene entre mil y 100 afiliados de ahí Luisardo saque cuentas cuánta comunidad hay hace parte de este movimiento yo siempre he dicho que es un un partido o una organización la más grande de Colombia y que no la dejemos acabar y que hagamos práctica ese himno que tanto nos gusta esa estrofa del himno nacional que siempre la repito es como hermanos que amamos la patria olvidemos el odio y el mal y empuñemos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal a ver Campolías nos quejamos a veces en Santander de que no hay liderazgo que se ha perdido de que no se ha renovado en algunos gremios de igual manera en las juntas comunales usted con más de cuatro décadas precisamente que inicia en el barrio Reposo de Florida Blanca y que hoy también haciendo parte como presidente de Asojuntas Florida como vicepresidente de Asojuntas Santander esa renovación ese cambio me refiero a jóvenes están tomando participación allá en la vereda en el barrio ese joven también para ser parte en este caso de las juntas comunales he habido muy poca participación de los jóvenes porque es que muchos jóvenes que se han lagrado hay unos que se han se han integrado y han seguido hay otros que se han integrado y no han permanecido ¿por qué? porque es que el trabajo gratis es muy difícil de hacerlo y entonces ellos creen mucho profesional cree que la junta de acción comunal es para buscar empleo o tener recursos y resulta que no aquí consigue uno más problemas que beneficios personales desde un comité no porque cuando hablamos del comité de obra el comité de educación que el comité de deportes y así los demás dinatarios ¿es voluntario? ¿esa no les causa? Estamos tratando de ir a los colegios estamos hablando para ir a dictar a una cátedra comunal hemos pedido en la confederación que se le diga al gobierno que en los colegios haya la cátedra comunal para que desde ahí salgan los líderes comunales desde los colegios salgan los líderes comunales pero si usted mira Luis Eduardo es que hasta en las instituciones educativas yo participé de muchas asociaciones de padres de familia participé en la nacional de comercio en los colegios del Carmen la mayoría participé en las asociaciones de padres de familia y mire que eso se acabó entonces uno con la no participación no porque los entes que están en la obligación y el deber de capacitar hayan perdido esa razón sino que la poca participación la poca participación es que o más bien el interés el interés es que esto de la acción comunal uno tiene que volverse un mandaero no tiene tranquilidad ni en la casa uno mire usted Luis Eduardo aquí me tocó que apagar el celular porque usted me ha llamado muchas veces y no puedo contestar me toca en el momento en que me quede tiempo y uno le quita tiempo sí yo le digo a los comunales decía un amigo sí dice que los comunales que somos ladrones sí somos ladrones porque le robamos el tiempo a nuestras familias para dedicarse a la acción comunal ahí donde está usted me decía el director regional de la escuela de superior administración pública dijo ni los concejales ni diputados ni funcionarios públicos que están en la obligación de ellos capacitar y nosotros también porque es un ente gubernamental para capacitar en normatividades en leyes en fin todo lo pertinente las juntas comunales es un espacio a través de de lo que es lo que usted manifestaba la capacitación la formación porque estamos en un país donde se fabrican leyes constantes y permanentemente para todo pero si no nos actualizamos pues en eso quedamos desactualizados en la normatividad y que un ente como la ESAT pues infortunadamente tampoco no se ha aprovechado me manifestaba el señor director regional sí es cierto también uno uno que espera que las entidades de esas le ayuden a uno al fortalecimiento de la juventud para que el día de mañana sean los futuros comunales a los que ya estamos que nos ayuden a capitalizar usted lo acaba de decir cada día las leyes cambian y uno tiene que actualizarse hoy en día desde acá le doy las gracias al doctor Lenguerque Omar Lenguerque que hicimos un convenio la semana pasada con la Federación Comunal de Santander para capacitar a los comunales con las unidades tecnológicas con las unidades tecnológicas ayer le decía al doctor Sergio que yo quería también firmar un convenio con él para que me ayudara a capacitar a los comunales de Florida Blanca me dieron que sí esas son las funciones de las entidades que capacitan que las universidades las públicas sobre todo porque también ya ahora se han querido hasta vincular las privadas entonces que nos ayuden a la formación de los nuevos líderes y futuras líderes comunales estaríamos hablando de regenería de rementar de oxigenar ese nuevo liderazgo de esos jóvenes esas jóvenes que lógicamente es importante pues Campo Elías Barajas a usted como presidente a sus juntas pues hace días queríamos invitarlo para que nos hablase de trabajo de Florida usted como líder allá que se inició en el barrio el reposo de Florida Blanca también integrante como vicepresidente a sus juntas departamental en fin con ese bagaje con esa experiencia y que lógicamente a través de esa interrelación con la confederación de juntas comunales pues vuelvo a insistir que un gobierno centralista pues se requiere y que es importante pues ese era el objetivo Campo Elías que nos acompañara acá en el set del magazine de noche muchas gracias Luis Eduardo gracias por darme esa oportunidad y aquí estaré cuando usted lo amerite y coordinamos y aquí estaré y también invitarlo lo voy a invitar ahora cuando yo haga las capacitaciones para que haga sus entrevistas y vea lo que se está haciendo en Florida Blanca la asociación de juntas en bien del movimiento comunal y en bien del municipio pues muy formal nuevamente Campo Elías Barajas presidente de Asojunta Florida Blanca de igual forma a ustedes amigas y amigos televidentes y que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal a la distancia quienes a través de las redes sociales diariamente cotidianamente nos envían sus mensajes sugerencias en torno a los temas que tratamos acá diariamente con nuestros invitados 316-74-7575 la línea de contacto vía WhatsApp de El Magazine de Noche Luis Eduardo Arija y mis compañeros y todo el equipo de producción les invito para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación del canal 2D Digitel y ustedes y nosotros mañana Dios mío antes estaremos con otros invitados con otros temas en El Magazine de Noche muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces Magazine de Noche